Como autoridad marítima, la Armada del Ecuador completamente de acuerdo en este ejercicio preventivo que se está realizando, teniendo como principio siempre que todo ejercicio va en beneficio cuando ocurran los accidentes reales. Entonces, mientras mayores veces realicemos este tipo de ejercicios, vamos a estar más capacitados y vamos a saber qué hacer. Y definitivamente aplaudo inmensamente esta iniciativa que tienen de hacerlo también con el tema del gremio pesquero, porque básicamente ese es el tsunami. El tsunami no solo es desde tierra firme hacia adentro, sino que el tsunami se origina desde el mar y tiene la repercusión en tierra, lógicamente. Entonces, Ecuador siendo un territorio que está cobijado por el Océano Pacífico, tenemos estos problemas de terremotos y específicamente hablando este beril costero que tiene las costas ecuatorianas, las cuales para alcanzar una profundidad en la cual no sea significativa la ola, que es básicamente el evento del tsunami, es una ola inmensa. Entonces, sí hay que alejarse bastante de la costa. Entonces, bueno, definitivamente aplaudo esta iniciativa como Armada del Ecuador completamente de acuerdos y listo para apoyar esta iniciativa. ¿La capitanía del puerto va a estar vigilante en el transcurso de este evento? Hemos estado participando en cada uno de los COEs, no solo en este cantón, sino a lo largo y ancho de toda la provincia, teniendo presente que se va a desarrollar en cinco provincias a nivel nacional, específicamente hablando en la provincia de Manaví, presente en todos los COEs cantonales, participando de manera activa. Específicamente hablando del cantón de Puerto López, hemos tenido varias reuniones en las cuales se ha definido cuál va a ser el rol y la competencia específica de la autoridad marítima, teniendo presente que la autoridad marítima, representada por el suscrito y por el RETEC naval, por las autoridades marítimas, somos los encargados directos de la emisión de zarpes. Entonces, estamos incentivando a la gente de mar para que participe, para que participe de este ejercicio que en realidad los va a enriquecer, y Dios mediante, ojalá que no suceda un evento de esta naturaleza, pero en todo caso, si es que es un ejercicio, nos va a permitir a estar preparados.